Nos tocó vivir el momento histórico del festejo del Bicentenario, de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Y eso solo se vive una vez. Tamaulipas tiene historia y hay que contarla. El fin del imperio con la muerte de Agustín de Iturbide en Padilla en 1824. De este palacio de Iturbide salió el primer emperador de México, para después ser fusilado en Padilla, Tamaulipas. ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! Estamos en la terminación de la calle de Prateros, hoy Francisco I. Madero, donde estaba el arco, el arco desde la entrada del ejército frigarante, que aquel 27 de septiembre de 1821, llegó con las tropas a presentar armas al pueblo y a la sociedad mexicana. Estamos aquí, en la plaza de la Constitución, hoy el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos aquí presentes en el Templo de la Profesa, donde tuvo ocasión la reunión de los conservadores para llegar a la toma de posesión del primer emperador de México, Agustín de Iturbide, en 1822. Ahí está, todavía se conserva la casita, donde estuvo preso la primera prisión que tuvo Agustín de Iturbide, en Sotolamarina. Desde antes ya se sabía, ya se habla de una posible invasión y de cómo se están organizando los españoles en la isla Cuba, en un intento de recuperar México. Cuando se inunda por la presa Vicente Guerrero, Nuevo Padilla, su servidor y el doctor Octavio Herrera Pérez, apoyados por el licenciado Tito Reséndez, que es el director de la... Siendo diputado, nos apoyó con pequeños recursos para ir a hacer el rescate de la piedra. Y allí era donde se deliberaba, porque era el segundo cuartel general de la Segunda Compañía Volanta, de... por ahí tenemos que ver, Vidal Fernández. Y allí estuvo preso, pero de ahí lo sacaron y lo pusieron en una casa de Doña Concepción García, o si me acuerdo su nombre era la señora, para poder deliberar si lo fusilaban o no. Pero, entre que hace el primer gobierno, ya que fue por Bernardo Gutiérrez de Lara, quien da la orden fusilarlo. La participación decidida en la prioridad del tamorquejo Bernardo Gutiérrez de Lara, para mantener en sentido el movimiento de independencia de la costa del Senado Mexicano. El que lo aprende fue el general Felipe de la Garza. Felipe de la Garza era el comandante militar de las provincias internas de Oriente en el año de 1822. Posteriormente, Felipe de la Garza se va a convertir en comandante militar de Tamaulipas. El 19 de julio de 1824, el verdadero consumador de la independencia sería pasado por las armas en aquella igreja de San Antonio de Padua, de Padilla, aquella tarde de las 6, fusilado por las fuerzas y las balas mexicanas. Sin juicio, Agustín de Iturbide estuvo en aquella igreja donde Manuel Militerán se suicidaría 8 años después. El 19 de julio de la Garza El 19 de julio de la Garza